Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos, a todas. Esta es una nueva emisión de este programa llamado Seguimos Educando. Felices de hacer este programa con ustedes, nosotros acá, ustedes allí, en familia, en cuarentena, algunas cuarentenas más fuertes que otras, pero todos como tratando de resguardarnos frente a esta situación que continúa. Las clases están suspendidas y este programa, saben que no busca reemplazar al aula ni a la escuela, pero sí lo que busca es como que permanezca el deseo por seguir aprendiendo, por seguir conociendo. Yo creo que la educación básicamente está atravesada por el deseo, sin deseo se vuelve algo más burocrático, y cuando digo deseo digo ganas, ganas de saber, deseo por el conocimiento. Saben que filosofía en griego significa eso, amar el saber, querer saber. Vieron cuando uno dice quiero saber, quiero entender algo, eso es hacer filosofía. De alguna manera todos estamos haciendo filosofía, más allá de los contenidos específicos del área en cuestión. Por eso esta invitación a querer saber, a que se despierte la curiosidad. Este es un programa para chicos de cuarto y quinto año, para secundaria orientada, pero sabemos que están ahí con toda la familia, esperamos que estén ahí, con toda la familia, porque también los padres, las madres se enganchan con estos temas, recuerdan algo de lo que vieron cuando eran chicos, o si no se enganchan porque son temas interesantes. Es hora de realmente de reconciliarnos con que en la escuela se estudian temas interesantes, que hacen a nuestra cotidianeidad, a nuestro día a día, pero saben que los encaramos en la escuela desde otro lugar. No sujetos al sentido común, sino tratando de corrernos del sentido común. Y eso significa pensar, pensar, pensamiento crítico, es correrse de ese lugar desde el cual se nos piensa. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de desmarcarnos y tratar de generar un pensamiento autónomo. Así que esta es la invitación para el programa de hoy. Hoy tenemos de todo. Tenemos historia, vuelven las clases de historia con la profe Carla, revolución cubana, un hito, un hito para los años 60, la revolución del 59 que se da después, genera un cambio fundamental en la geopolítica latinoamericana. Y vuelven las clases de artes visuales. ¿Se acuerdan que habíamos empezado la nueva materia con Alma y que empezamos a ver historieta? Seguimos con historieta. Vamos a ver un caso, además, muy particular, que algo nombramos la vez pasada, que es el Eternauta. Así que, bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Estos consejos contra el coronavirus. Uno, lavate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Dos, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Tres, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. Cuatro, ventila los ambientes. Cinco, desinfecta los objetos que usas con frecuencia. Seis, si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás al 107 en la Ciudad de Buenos Aires. 148, Gran Buenos Aires. Y a nivel nacional, 0800-222-1002. Vemos el video y arrancamos con el programa de hoy. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, arrancamos entonces la clase de hoy, como les dije, con la materia artes visuales. Y para eso le damos la bienvenida a la profe Alma. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Darío. Veo que has vuelto. Volví, me animé a volver. Bien, te podrías haber ido. No me fui, me quedé. ¿A dónde iba a ir? No sé, no, es cierto, es cierto. Escúchame, ¿y te viste el programa anterior? Sí, me vi, me vi tranquila, me sentí nerviosa, pero parece, me dijeron que no se notaba. Mirá, la gente es buena. La gente es buena, la gente que te quiere, sobre todo. Obvio. Es buena. No, bueno, pero está bueno el ejercicio, más vos que trabajás en esto, digo, de verse, para después uno ver de qué manera retoma algunas cosas, cambia otras, pero tú y qué bárbara. Es así, y ese viene, es el tema de hoy, que es esta relación entre lo que vemos a través de la luz, que es de lo que vamos a hablar hoy. El tema es la luz. El tema es la luz y vamos a trabajar sobre la luz a través de la historieta. Claro. ¿Qué pasa con el fenómeno de la luz? ¿Cómo entra ese fenómeno al dibujo? ¿Y qué pasa en este lenguaje de la historieta? ¿Y qué hacen distintos dibujantes y distintos autores para interpretar esa luz? Y interpretar a su vez los textos, la historia que están contando. La luz es todo, porque es lo que hace que se vea algo. La luz es todo. No vemos las cosas. No las vemos directas. No las vemos directas. Vemos un montón de rayos que se reflejan en las cosas y que llegan como si fuera un cono de rayos que se mete en nuestro ojo. Increíble. Exactamente. Porque nosotros tenemos el preconcepto de que la luz es como transparente, entre comillas, y en realidad es una entidad, ¿no? O sea, entre lo que uno es y lo que uno ve, no es que vas de manera inmediata, directa, sino hay una intermediación. Porque además a todo ese fenómeno óptico se suma después lo que nos pasa en la cabeza con eso que vemos. Todas estas imágenes que se van armando, donde relacionamos lo que vemos con lo que sabemos, lo que pensamos. Lo que pensamos no racionalmente sobre lo que vemos, sino también lo que nos pasa con lo que vemos. Entonces, esta relación entre nosotros y lo que vemos es esencial para las artes. Perfecto. ¿Y algunos ejemplos que nos puedas dar? Bueno, lo que me gustaría que hagamos es que empecemos a desarmar un poco algunos elementos de este fenómeno de la luz y este fenómeno de la visión, para después tener un pequeño léxico de palabras con el cual podemos trabajar directamente sobre las historietas. Excelente. ¿Sí? Bueno, supongamos, Darío, que vos venís por la calle caminando y tenés el sol en la cara. Sí. Tenés ahí ya una fuente de luz que te ilumina, que produce algunas sombras y algunas luces que van armando. Yo te veo, veo que sos tridimensional gracias a todo eso que pasa con la luz del sol. Ahora, ¿qué pasa? Si vos sacás tu celular y mirás un mensaje, tenés la luz de la pantalla en tu cara. Y también tenés por ir, no sé, reflejos de autos, de luces del sol o de luces del semáforo. O sea, que el complejo que se arma entre todas las luces, que en general conforman las situaciones de luz, son difíciles de analizar. Si nosotros dibujamos, estamos teniendo en cuenta todos esos factores. Ahora, si yo pienso en una situación de luz, lo que tengo que tener en cuenta es que sea cualquiera que sea esa situación de luz, va a conformar un conjunto de relaciones entre los distintos objetos. Perfecto. Nosotros acá tenemos un montón de luces en este momento. Claro. Si nosotros bajamos esas luces ahora... A ver. Ahí está. Vos fíjate que seguimos siendo nosotros. Yo te sigo viendo a vos. No pienso que sos otra persona ni que hay una mesa diferente. Yo ya me veo otro. ¿Te ves diferente? ¿Mejor o peor? Mejor. Mejor. Más oscuro. Lo que vemos es que vamos a seguir reconociendo los objetos, pero vamos a establecer otras relaciones entre los distintos grados de luz que impactan. Si aparecía en esta situación que estamos viendo ahora un objeto que está recibiendo una situación de luz totalmente diferente, por ejemplo, como si fuera entre una persona que está iluminada por el sol en medio de esta oscuridad, no nos cerraría, sería imposible. ¿Por qué? Porque enseguida acomodamos todo a esta luz que va atravesando todo lo que conforma esta situación de luz. Excelente. Bueno, volvamos a la luz ahora. Volvamos a la luz. Volvamos a la luz. Bien. Bien, entonces, si yo dibujo acá este círculo, ¿sí? Fíjate que como dibujo ya no tengo manera de saber con esta referencia, con esta línea que acabo de hacer, no tengo manera de darme cuenta si esto que estoy viendo puede ser un círculo o puede ser una esfera. Podrías responder cualquiera de las dos cosas de acuerdo a como vos te lo imagines, pero no lo sabemos. No. Entonces, en el dibujo tengo que empezar a incorporar algunos elementos para dar esa sensación de tres dimensiones representadas en el plano. Sí. ¿Sí? La sombra, ¿no? Serían las sombras. La sombra es la más importante. Claro. En general, en las situaciones más naturales, la luz nos viene de arriba, de algún lugar, de por arriba, más etnital, un poco más oblico, pero supongamos que tenemos una luz que viene desde acá. Sí. Entonces, supongamos que ponemos por acá una fuente de luz. Esta luz va a impactar en este círculo que yo quiero transformar en esfera, y entonces el lugar en donde la luz se encuentre perpendicular a esta esfera es donde más clara va a ser, que sería por acá. A medida que me voy alejando, lo que va a empezar a pasar es que esto se va a empezar a oscurecer. Claro. Lo vamos a hacer en tiempos televisivos, esto. Entonces, a medida que me vengo para acá, esto nos empieza a dar... Cada vez menos. Cada vez más sombra. Tenés que dibujar la sombra. Cada vez más sombra, ¿no? Y la luz que va impactando por este lado. Entonces, esto me arma este lugar de acá, que voy a llamar un valor alto. Ya tiene otra onda. Ya tiene otra onda. Sí, sí, sí. Ya tiene otra onda. Después, cuando vea este dibujo que hice... Te vas a arrepentir. Me voy a arrepentir. No, bueno, está bien. Me voy a arrepentir, pero lo que quiero es que se entienda la idea. En la tele hay que ser... Ahí está. Mucho menos autooxigeno. Exactamente. Bueno, entonces, tenemos acá este lugar que es la luz. Vamos a tener tonos medios en donde la luz rebota ya en ángulos más forzados, y otros lugares en donde directamente no impacta. Perfecto. Además de todo esto, podemos llegar a tener reflejos, como decíamos, otras luces, otras cosas que pasan. ¿Y qué más vamos a tener que nos va a vincular esta esfera que estamos haciendo al espacio? Vamos a tener una sombra proyectada. Claro. ¿No? Que la podemos hacer así. Vamos a tener por este lado... La sombra que produce... Impresionante. Este me quedó espectacular. Sí. Esta esfera en el plano. Sí. ¿No? Bueno. No sabemos si es una pelota o si es el planeta Tierra. Si es el planeta Tierra... Puede ser ambas cosas. Vaya a saber. Entonces, acá... Vaya a saber. La sombra del planeta Tierra no da, porque es fondo negro, claro. No, no. Pero entonces, ahora, ¿esta esfera de qué color te la imaginás? Epa. 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 ¿Qué pasa acá? Tenemos... No sabemos. No tenemos referencia. No. Entonces, vamos a empezar a ver ahora qué pasa con el color local. O sea, que yo te llamo color local a que la luz que impacta en un objeto de un color ya tiene de base... Como si vos te imaginaras que ese color lo pasas al anco y negro. Perfecto. Porque ella tiene de base un tono distinto. Entonces, yo podría no partir de blanco y partir, quizás, de un gris. Todo esto me va a ir armando una relación, como decíamos, entre los distintos grados de luz que vamos a llamar valores. Te hago una pregunta. ¿Esto lo podemos ver en alguna historieta? Esto lo podemos ver en alguna historieta. Lo interesante, cuando traemos todo este mapa de luces y de sombras a la historieta, lo que vamos a empezar a ver es cómo los dibujantes interpretan esa historia y provocan distintos recorridos y modos de ver esas historias a partir del uso que hacen de la luz. Totalmente. Me gustaría que veamos un pequeño corte que es una preciosura, porque vamos a ver a Solano López, el dibujante del Eternauta, que nos va a contar qué pasaba con ese guión que recibía de Osterhead y cómo él lo trabajaba y cómo se empezaba a imaginar eso que iba a dibujar. Me encanta. Vamos por ahí, entonces, Alma. Próximo video. Juan Sasturá en charla con Francisco Solano López sobre el Eternauta. Esta es la casa, ¿no? Esta es la casa del guionista. La del guionista. ¿Esa casa existe o existía? Existe y existió en mi memoria durante muchos años. Ah, mira. Cuando empieza la historia, el guionista está trabajando en esta ventanita. En ese ángulo. En ese angulito ahí. ¿Es el lugar de la casa de Héctor donde él trabajaba? Ahí es donde teníamos las charlas cuando me llamaba para proponerme alguna historia nueva. Y él estaba sentado ahí de espaldas a esas dos ventanas. Y yo enfrente, como está sentado vos ahora. Esta la dibujaste en tu casa y de memoria. ¿Héctor te dijo que dibujara su casa o no te dijo nada? La verdad es que no recuerdo las indicaciones de Héctor. No eran muy largas ni no eran muy precisas tampoco, pero alcanzaba. Me daban el espacio suficiente para poner lo mío. Que no era demasiado tampoco, sino un intento de aproximación a la intención de Héctor de comunicar. ¿No intentaste ponerle la cara de la guionista? ¿O sí? No, quizá lo hubiera hecho si no me hubiera ganado de mano Hugo. Que ya lo había usado para Ernie Pike. Entonces yo no voy a volver a hacer lo mismo. Y como no se transparentaba el papel que iba a tener el guionista para el futuro de la historia, hice una cara un poco adocenada. Neutra. Neutra. Un hombre maduro, medio pacato. Ese fue el Germán de la historia. ¿Cómo te llegaban los guiones? Él te escribía, por ejemplo, todo un mes y vos lo cortabas en pedacitos de tres páginas. Te encontrabas con él cada semana. ¿Cómo te llegaban las cosas? Nos veíamos poco. El contacto era a través de los guiones. Me venían tres páginas por semana, escritas a mano. A mano. Con una letra ilegible. No muy explícita, pero trabajada con mucha habilidad para que con la menor cantidad de palabras diera la mayor cantidad de información. Y de eso me aprovechaba yo porque no me hacía sentir prisionero de las indicaciones del guion. Una vez que tenía esa tirada de tres páginas, ya tenía el material mental necesario para ir recreando la secuencia gráfica. Qué interesante la entrevista. Además, Asturain es una especie de sábelo todo, ¿no? Sí, sabe muchísimo sobre historieta. Y además poder ver a Solano López hablar sobre lo que pasaba con este guión. Y esto que él cuenta, donde él dice que Oesterhead realmente le daba muy poco material para trabajar. Sus indicaciones no eran muy largas ni muy precisas, pero alcanzaban. Exactamente. Y yo creo que alcanzaban más desde la mirada del dibujante que si hubieran sido más precisas. Más concretas. Porque le daban ese espacio para crear sus dibujos y para crear su historia. Perfecto. Entonces vamos a volver a esta cinta de Moebius que teníamos la semana pasada con estos recorridos. Y traje acá este fragmento que es el comienzo de la historia. Mirá. Y tenemos dos cuadros. Este que viene de acá y este otro que está un poquito más adelante. Perfecto. ¿Querés que te lea el texto? Así vos nos explicás un poco. Sí, porque lo que vamos a ver es esta relación entre lo que traía el guión y cómo se arma la imagen. Y vamos a ver qué pasa con la luz acá. Perfecto. Dice, el texto dice así, ¿no? Estamos hablando de este texto que está acá. Exacto. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas descansa y apacigua el ánimo. Seguimos en el del lado. Como si uno escuchara una melodía muy vieja y muy querida. El único rumor que turbaba el silencio era el leve rozar de la pluma sobre el papel. Ahí va. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces en este cuadro, que acá lo tenemos más grande, así lo podemos ver mejor. Lo podemos ver un poco más de cerca. Estábamos hablando de luces y de sombras y de distintos valores, todos estos grises que podemos armar entre una cosa y otra. Claro. Fíjate que acá tenemos un rectángulo, ¿lo ven? Un poco oblicuo, rodeado de negro. Tremendo el negro. Esto que dice que era de noche y que él estaba en su escritorio y que solamente se escuchaba el sonido de la pluma contra el papel. Vamos a ver qué recursos usa. Tenemos un gran contraste. Re. Más imposible. Negro y blanco. Si lo pudiéramos llevar a un cuadro abstracto, veríamos un rectángulo blanco sobre un fondo negro, una síntesis de esa imagen. Entonces, ¿qué podemos pensar que está marcando de este texto que acabamos de leer? Esta cuestión de que había una fuera que era muy diferente a la adentro. Fíjate como ya está creando este clima de lo que va a ir pasando en la historia con esta nevada, que es una amenaza para la vida de ellos. Entonces, acá tenemos este gran contraste. Fíjate que casi no hay referencias de ese afuera. Acá sí las tenemos porque esto es un acercamiento de esta ventana de acá. Ah, mira, no me di cuenta. Claro. Viste que Solano se basó en la casa real de Osterhead, de memoria cuenta. Entonces, acá tenemos este gran contraste entre negro afuera y esta luz de adentro. Y fíjate que todos los detalles que agregan a esta imagen, y que acá no la veríamos, detalles de la biblioteca, de libros, todo esto lo resuelves solo con líneas. Solo con líneas. Solo con líneas. Las líneas hacen que en la mirada rápida, si yo te mostrara esto y te lo sacara rápidamente, todo esto casi no lo vas a leer. Lo vas a leer, necesitas un tiempo para empezar a encontrarte con todos estos detalles que aparecen en este ambiente de adentro con gran contraste con el afuera. En esta otra imagen de acá, que la tenemos un poquito más adelante en la historia, poquitas páginas después. Pero la traes para que veamos qué. Para que veamos qué pasa entre la luz y la sombra. Acá, fíjate que tenemos nuevamente, de un lado, la luz de afuera. La luz, claro, de la calle. La luz de la calle, opuesta a la situación de acá. Acá tenemos la luz afuera y ahora tenemos más penumbra adentro. Y entonces, fíjate que la imagen tiene esta cosa lateralizada. Tenemos de un lado una situación de luz y de otro lado una situación de oscuridad. Y esta luz que atraviesa la ventana e impacta en algunas partes de los cuerpos. Me encanta la figura ahí del escritor totalmente negra en la primera imagen. En esta. Bueno, ahí es donde decíamos, esta cuestión de la luz y de lo que vemos y de lo que oculta. Totalmente. Siempre que dibujamos es más lo que no mostramos sobre las cosas que lo que mostramos. Excelente. Estas dos imágenes son del Eternauta 1, ¿no? Exactamente. Estas dos imágenes son del Eternauta 1. Y lo que vamos a ver ahora es qué pasa con el Eternauta 2, que se produce casi 20 años después. Con la misma dupla. Con la misma dupla, pero con una situación del país completamente diferente. Veamos qué nos cuenta Sasturain acerca de la segunda parte del Eternauta 20 años después. El Eternauta 2, o la segunda parte del Eternauta, es una historieta muy importante. Y eso más allá del juicio que tengamos respecto de sus cualidades artísticas o de sus valores como relato. Lo que pasa es que hay una diferencia de contexto muy grande. La primera parte, la famosa, la del 57 al 59, tenía una innovación increíble. El hecho de que Oestergel y Solano López hicieron una historia de ciencia ficción, una invasión extraterrestre que transcurría en Buenos Aires. Y además, se inspiraron gráficamente, temáticamente, en el cine de ciencia ficción norteamericano de clase B de aquella época. Claro, el Eternauta 2 no. Transcurre, se escribe, se produce y se publica durante la dictadura. 20 años largos después. ¿Estamos realmente en 1959? Soy una ametralladora alargando datos. Favalli me está apaciguando. ¿Acaso me creerá? ¿Soy yo mismo el que está hablando? ¿De dónde me viene lo que estoy diciendo? Piedad y temor tras la sonrisa. Para él, soy un demente. Imágenes súbitas, como fogonazos, gritos desgarrados, estallidos, terrores sin nombre, años, fechas girando, el torbellino, luces y que niebla, el viento, el tiempo, la muerte. Como decía Juan Sasturain, es la misma dupla, pero el contexto es otro. Y viendo además la imagen de lo que es el Eternauta 2, un cambio radical. Es un cambio radical. Es muy interesante cómo retoma esta historia que parecía cerrarse, cómo se empieza a abrir y empiezan a pasar otras cosas. ¿Y qué tenemos acá? Ahora elegí este cuadro para que veamos un poco qué es lo que pasa acá con la luz. Tenemos el personaje que es Germán, usa su segundo nombre, Germán Osterhead, que es el guionista que está confundido sin entender si lo que le está pasando le pasó, si es real o no es real. Entonces está en esa situación y nos encontramos con esta imagen. ¿Qué pasa acá con la luz? Fíjate que hay una situación en donde predomina el blanco. Y tenemos el personaje principal y todo lo que hay alrededor descripto con pequeñas sombras para dar volumen. Pero fíjate que no pasa como acá donde tenemos una gran zona de oscuridad y otra gran zona de luz, sino que podemos mirar esta imagen recorriendo distintas como pequeñas zonas de oscuridad y bastantes zonas de luz. El predominio es el blanco ahí. El predominio es el blanco que además nos ayuda a darle este sentido y a reconocer a los personajes y además a darle este sentido de confusión y de torbellino, esta cosa circular. Entonces fíjate que cada objeto tiene su descripción como objeto tridimensional, pero es un espacio imaginario, un espacio no posible. Es lo que está dentro de su cabeza. Es lo que está dentro de su cabeza. Está perfecto. Bueno, clarísimo. Hablando de la luz, clarísimo. Nos vamos al recreo con más artes visuales, más Westergel y sobre todo entender el tratamiento de la luz y la sombra en la historieta. Recreo y seguimos en Seguimos Educando. Ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la Televisión Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16 para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? ¡Aprendés en casa! ¡Seguimos Educando! Bien, volvemos en Seguimos Educando. Recuerden que todos los contenidos, todas las clases, las subimos cotidianamente a seguimoseducando.gov.ar y que estamos en las redes. En Instagram, arroba Seguimos Educando y en Twitter, arroba Seguimos Educ. Bueno, Alma, ¿con qué seguimos? Seguimos con todo este tema de las historietas y de la luz. Viste que veníamos hablando al principio de esta cuestión de la mirada, de cómo vemos. Y estábamos hablando de estos rayos de luz y cómo se da todo este fenómeno óptico. Otra cosa que no es un dato menor sobre la visión es que nosotros vemos en movimiento. Y por qué es importante, porque esto nos va a ayudar bastante a pensar en cómo leemos también las imágenes, los dibujos, las pinturas, cualquier tipo de imagen. Entonces, si yo te propongo, Darío, que trates y que lo hagan en casa también, elegir un punto fijo de algún objeto que tengamos cerca, de una pared o de la mano y tratar de mirar solo ese punto fijo durante unos segundos. ¿Ahora? Ahora. Vale. Sin que la vista se te vaya para ningún lado. ¿Viste que sentís? Qué difícil, ¿no? Es difícil porque sentís... Tenés que hacer como fuerza. Tenés que hacer como fuerza. La mirada se te trata de ir hacia otras cosas. De una. Y acá hay una cosa bastante instintiva de la mirada, que recorre los objetos y que va hacia ciertos lugares que llaman la atención. Claro. ¿Cuáles pueden ser estos lugares? Si todo está quieto y pasa un bichito por el piso y se mueve, nuestros ojos se van ¡tac! Directo. Increíble. Incluso aunque esté como en los bordes del campo visual. La clase pasada creo que teníamos una mosca dando vuelta. Y se nos iban los ojos. Se nos iban los ojos. Por eso mirábamos para todos lados. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Ahí está. Ahí está. Qué buen ejemplo. Entonces, fíjate que por más chiquitito que sea, en la quietud, los ojos van hacia lo que se mueve. Pero no es lo único. También pueden ir hacia objetos brillantes o con colores fuertes o seguir la forma de los objetos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto que miramos, sea un dibujo, una pintura o sea lo que tenemos en nuestro entorno, estos recorridos del ojos van a estar relacionados a lo que hay, a los objetos, a las distintas cosas que tenemos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es ver algunas imágenes de Salinas, que es otro gran dibujante de un género que a vos te gusta porque es de aventura. Me encanta. Te encanta. Para ver un poco qué pasa con esos recorridos. Me encantaba. No sé ahora. Escúchame, pero espera. Los pasajes y contrastes estos, la idea que lo que sucede en la realidad después hay que poder llevarlo, claro, a la historieta. Porque la historieta, en algún sentido, no está en movimiento. Entonces, hay como que crear la sensación de movimiento. Exactamente. Viste que decíamos que el ojo se va hacia ciertos objetos que llaman la atención y en otros que son más parecidos. Si yo recorro, por ejemplo, una misma pared de un color, mi mirada se va rápidamente por esa pared porque encuentra cosas parecidas que ver. Perfecto. Y a esto se refiere esto que decías de los pasajes y contrastes. En qué puntos la mirada se frena y en qué puntos puede recorrer rápidamente los lugares. Entonces, se arma como un mapa. Como si estuviéramos recorriendo un mapa con distintos objetos y distintas cosas, pero con los ojos. Me encanta. Antes de seguir, entonces, vemos como nos propone Alma en este próximo video, de la mano de nuevo de Juan Sasturain, la historia de José Luis Salinas. José Luis Salinas entró en la historieta en 1936, cuando se presentó a la oficina de Dante Quintero en Patoruzú y le llevó una versión a lápiz de su adaptación del Corsario Negro de Salgare. Quintero lo miró, le encantó y le dijo, hágame una de piratas. Ahí nació la primera historieta de aventuras realista hecha en la Argentina y fue una obra maestra, Hernán el Corsario. Realizada entre 1936 y 1942, con un intervalo bastante prolongado en el medio, a un ritmo de dos páginas semanales, Hernán el Corsario sigue la pauta estética de Harold Foster, no solo el de Tarzán, sino también el del Príncipe Valiente. Es historieta pura, de aventuras puras para jóvenes. Sintiéndose morir, el capitán Mendoza hace llamar a Hernán. Al volverse, apenas distinguen un rostro. Viéndose sorprendido, el Caribe huye. Hernán se lanza en su persecución seguido de sus compañeros. Rápidamente, Hernán corre tras el Caribe, quien se hace a la mar en una chalupa con tres de sus secuaces. El muchacho lo persigue a nado acercándose con fuertes brazadas, pero le cierra el paso un enorme pez martillo. Hernán logra erudir la feroz dentellada y con agilidad salta sobre el monstruo. El sable de Hernán hiere al pez martillo. Las aguas se tiñen de rojo. Con sus pulmones a punto de estallar, Hernán sube a la superficie. La chalupa del Caribe desaparece tras unas rocas. Continuará. Bien, Sasturán nos va como ayudando, ¿no? Haciendo el recorrido previo. Y llegamos a la obra de Salinas, que la tenemos acá en el pizarro. Llegamos a la obra de Salinas y acá lo que tenemos en Salinas, algunas de las imágenes que están en el video las tenemos acá para que las miremos un poco más en detalle. Esto que decíamos del recorrido, de los ojos, lo podemos tratar de aplicar a cómo vemos estos cuadros de acá. Empecemos por este. Dale. En este lo que tenemos es, de vuelta, un fuerte contraste entre la luz que llega al personaje y todo este fondo acá oscuro. Sintiéndose morir, más vale que este negro. Es como si se le viniera la noche encima. Claro. Encima, ¿no? Fíjate que es toda esta mancha pesando sobre el cuerpo. Y también aparece esta dimensión simbólica de la luz. Esta luz que parece que le llega de afuera, que le llega de arriba. Tenés razón, como que el cielo lo está buscando. Exactamente. Exactamente. Fíjate, entonces, no tenemos grises intermedios, tenemos toda la figura, toda la descripción de la figura en estos negros que aparecen en el medio, pero poquitos. De vuelta, si miramos rápido, si pusiera la imagen y la sacara rápido, vemos una gran zona de luz contra todo este plano oscuro, alrededor también, bastante envolvente. Perfecto. Clarísimo. ¿Qué pasa en esta? Miremos esta y miremos esta otra de acá, que son un poco parecidas. Claro. Acá tenemos una situación de una lucha en el mar. Sí. Entonces, fíjate que aparece un elemento nuevo, que es el plano gris. El gris. El gris. Entonces, ¿qué elementos tenemos acá? Tenemos los grises, plano gris, tenemos el plano iluminado, y tenemos este plano oscuro, que es la amenaza. Claro. El gris viene como a representar el abajo del agua, ¿no? En algún sentido, ¿o no? Sí, el gris, fíjate que es un gris bastante intermedio. Si yo hiciera como una escala, como una escalera entre blanco y negro, este gris estaría bastante en la zona del centro. Claro. O sea, no es fácilmente relacionable al blanco o al negro, pero sí lo vemos un poco más cercano al blanco. Y también tiene que ver con la relación que se da entre ambos. Pero en este caso, Hernán que está escapando, ¿está arriba del agua o está abajo? Hernán que está escapando, lo vemos sumergido. Fíjate que acá está resuelto con línea. Está como dentro del mismo plano gris y entonces el blanco nos ayuda mucho a dar movimiento. Y aparece un recurso, este recurso que decíamos de la línea, que la línea nos sirve para describir cosas dentro del mismo plano de luz. Totalmente. Tenemos todo este plano blanco y líneas que nos agregan detalles, que nos dan movimiento, pero que no están resueltas por diferencias de valor, por diferencias, como diríamos antes, de sombreados, sino que sea el mismo plano blanco. Entonces, de vuelta, son como tres elementos. En esta imagen de acá, algo parecido. Pero fíjate que acá mucho menos negro. Y de vuelta tenemos estos planos blancos. Iluminados. Y acá Hernán saliendo del agua. Entonces, fíjate que la línea, lo que está haciendo acá, es reforzar el punto que decíamos de contraste, el punto de encuentro entre el gris y el blanco. Si yo a este dibujo le sacara las líneas negras, prácticamente no veríamos a Hernán. Totalmente. Perfecto. Bien. Y esta situación de acá, que me parece que es interesante relacionarla con la que veíamos antes. La sacamos. La que sacamos. La que sacamos. De la Storget, donde tenemos de vuelta este contraste grande entre un adentro oscuro y un personaje. Fíjate acá esta cosa de la sombra. Ahí está. Que nos permite ver más que si estuviera iluminado este lugar. ¿Por qué? Porque nos permite imaginarnos lo que está pasando ahí adentro. Es esa gran cosa que tienen las sombras, que nos permiten completar lo que estamos viendo, imaginárnoslo y despierta mucho más la imaginación. Además, el texto es contundente. Al volverse, apenas distinguen un rostro. Está el rostro que se va como medio indistinguiendo, digamos, entre las sombras y las luces. Tal cual, entonces, y está bueno retomar esta relación de vuelta entre la palabra y el dibujo, y en cómo este dibujo viene no a traducir la palabra, sino a enriquecerla, a aportarle sentido. ¿Qué pasa con el color? Porque esto es blanco y negro. Esto es blanco y negro. ¿Te acordás que yo te decía que a cada color, si vos sacaras una foto blanco y negro del estudio, por ejemplo, a este color que yo tengo puesto le podríamos corresponder un gris? Un tipo de gris, claro. No es que haya un gris para cada color, porque hay colores que pueden compartir ese grado de luminosidad. Claro. Pero sí podemos pensar en esa relación. Pero podés hacer como una gran escala, claro. Lo que vamos a ver en los dibujos en blanco y negro, en este caso en las historietas, es que los grises se pueden usar de dos maneras. Una es de la que estábamos hablando, para representar la luz y la sombra, lo claro y lo oscuro. Otro recurso es utilizarla como color. Yo puedo dibujar y sombrear algo con un gris determinado porque lo que estoy poniendo ahí es el color de ese objeto sumado a su claro oscuro, a toda esa gradación de la luz. Perfecto. Acá tenemos un dibujante que me parece que lo hubiéramos convocado porque se llama Moebius. ¿Qué? Justo. Que es un... Jean Giraud se llama, vamos a escribirlo. Es un historietista francés, contemporáneo. Y traje estos dibujos bien diferentes. Este que está acá y este otro que está acá. Ok. Este es un excelente ejemplo de esto que decíamos, de este uso del color ahora, pero en su cualidad como valor. Claro. Fíjate que tenemos... Mirá el amarillo. Este detective... Qué papel juega ahí, ¿no? Claro. Tenemos este detective que se está metiendo en una ciudad que tiene muchos subsuelos. Es una ciudad que se da como en profundidad. Es como un detective del futuro en la historia. Y acá tenemos al detective que está entrando y fíjate, tenemos el amarillo que además de como color está utilizado como luz. Claro. Y tenemos... Y con su calidez también, con esa cualidad de ser un color cálido. Y además tenemos todo este verde azulado que arma un contraste. Y fíjate que si pensáramos en esta cuestión que decíamos antes de la topología del territorio a recorrer, acá tenemos mucho cambio, ¿no? Como viene uno y otro, uno y otro. Entonces pasamos rápidamente por distintos objetos. Y eso da como una sensación de clima, ¿no? De espacio. De clima total. El amarillo y el verde ahí juegan como el blanco y el negro casi, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual. Si yo sacara una foto en blanco y negro de esto, vería un gris muy claro y otro gris bastante oscuro. Totalmente. Esto es lo que llamamos una clave mayor. Quiere decir que hay grandes contrastes en la imagen entre claros y oscuros. Por supuesto que hay imágenes. Y esto tiene que ver con lo que decíamos del sentido del dibujo y de lo que está poniendo el dibujante, donde manejan por ahí diferencias de grises más chicas, todas más oscuras, todas más claras, o estas grandes contrastes, estas grandes diferencias. ¿Y en el otro? Este dibujo, que es de otra historieta del mismo Moebius, que tiene, es muy impresionante el uso que hace del color. Tremendo. Es tremendo, es tremendo. Los ojos verdes son tremendo. Hay una referencia escrita de él mismo sobre este dibujo, en donde dice que no le gusta cómo le quedó. Ah, mira. Dice que en realidad en los monstruos parece que no le salieron tan monstruosos como él quería. Entonces, ¿acá qué tenemos? Fíjate. Tenemos el claro oscuro, todas las sombras de los distintos personajes, resueltas no con sombreado, como hice yo con la carbonilla, sino con muchas líneas, con tramas, con pequeñas líneas que se acumulan y van dando esta sensación de distintos grises. Y tenemos colores en este cuadro, colores muy parecidos, como de la misma zona. Y fíjate estos puntos verdes. Un gran contraste de color, pero no de valor. Si yo sacara una foto blanco y negro de esto, no me llamaría tanto la atención el verde. Claro. Acá está puesto en función del color. Y acá sí tenemos las dos cosas. Tenemos toda esta suma de contraste de color más todo el claro oscuro con este gran contraste con el fondo. Perfecto. Entonces, acá es un buen ejemplo de cómo se suma el color a toda esta cuestión del claro oscuro y que son dos dimensiones del dibujo, de la pintura, que podemos articular y trabajar en conjunto. La mano es verde, ¿no? Ahí lo que se ve es una mano. Acá se ve como la mano con la garra verde tomando y estos ojos, pero de vuelta. Una paleta como con mucho contraste. Sí, sí, sí. Y esta sensación de monstruos que se da por una luz que va recorriendo, que aparece por distintos lados, ¿no? Bien dramática. Bueno, buenísimo. Aparte, nos ayudás mucho a ver lo que en realidad, así como a primera vista, uno no ve, porque uno ve los dibujos y, sin embargo, con tu explicación podemos entender cada uno de los elementos y entonces agudizar un poco la mirada. Para eso sirve también estudiar, ¿no? Digo, el conocimiento tiene que ver con eso, con buscar otras capas de lo que se nos presenta en lo cotidiano de manera más inmediata. Vamos a aprovechar que está Alma, bueno, la vez pasada estuvimos en una entrevista con Tute y esta vez vamos a hacer una nueva entrevista. Te invito, Alma, a entrevistar a Delius, autora de historietas, dibujante, diseñadora gráfica y docente de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, Delius publicó libros, No puedo vivir sin música, mi cuaderno de dibujos y viñetas, Chiquilín de Bachín y crecí hasta volver a ser pequeña y estudió con Alberto Breccia, ¿no? Estudió con Breccia, que es un súper referente de la historieta y de toda esta herencia de la historieta de distintas cosas, del grabado, por un lado, y de todas las técnicas gráficas y también una historieta que mira al cine, que mira la fotografía y que también está mirando toda esa herencia de la pintura. Claro, ahí tenemos algunos dibujos. Acá tenemos algunos dibujos, trajimos de diferentes materiales esta imagen de acá. Tenemos estas dos para ver qué pasa, cómo están usando los dibujantes hoy. Vamos a ver qué nos cuenta Delius. En estas imágenes en blanco y negro y tenemos esta otra que está acá. Del Don Quijote. Sí. Mirá que, o sea, son muy distintas, pero se nota que hay una misma pluma ahí, ¿no? Se nota que hay una misma autoría. Se nota mucho en los trazos, también en los temas, y vamos a ver que si empezamos a pensar en clave de valores y de claroscuro, sigue presente en todos los materiales. Bárbaro. Bueno, vamos a charlar con Delius, por favor. Hola, Delius, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Darío, ¿cómo va eso? Bien, un placer. Gracias por estar ahí. Déjame que te haga una primera pregunta más vocacional, porque, viste, este programa está dedicado a chicos de cuarto y quinto año. ¿Vos siempre supiste que te ibas a dedicar a esto? ¿Cómo fue? Creo que lo supe a los 13 años. Siempre me gustó dibujar. Yo vengo de una familia de dibujantes y de gente que se vincula mucho con el arte, el arte visual, también el arte dramático. Bueno, siempre me gustaron mucho las historietas, los libros ilustrados. Y a los 13 años, precisamente, mi papá compró la edición de la Eternauta de La Urraca, ilustrada por Brescia. Y, bueno, yo se la robé. Me robaba muchas cosas, muchos libros. Me encantó, me encantó. Y dije, esto es lo que quiero hacer yo. Esto, esto. Y ahora, digamos, qué lindo poder hacer confluir vocación y profesión, ¿no? Porque, digo, no solo poder realizarte vocacionalmente, sino trabajar de esto, en una sociedad en la que cuesta tanto, ¿no? Sí, es un privilegio. Es un privilegio y se sostiene con trabajo. Pero sí, con mucha alegría y siempre muy agradecida. Sí, a full. Bueno, mira, estamos con Alma, aquí, la profe de Artes Visuales. Estuvimos viendo algunos dibujos tuyos. Alma, te va a hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Delius? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo vas? Bien, bien, muy bien. Bueno, mira, estamos trabajando hoy sobre el tema del claroscuro. Sí. Estamos viendo cómo se usa o cómo lo usan distintos dibujantes, distintos historietistas. Sí. Lo que me gustaría preguntarte, yo sé que vos estudiaste con Brescia, como contabas. Sí. Que venía de una escuela del dibujo que estaba mucho más influenciada por las bellas artes, por el grabado y por, digamos, este uso más académico. ¿Qué pasa después con tu generación? Pensando en esta cuestión de qué pasa con el claroscuro, cómo se va despegando o cómo se va modificando en distintos dibujantes con los que vos te fuiste vinculando en ese recorrido. Bueno, en mi opinión, el que abre así la puerta de esta generación que nombrás, bueno, es Brescia, es Alberto Brescia. Y el que lleva el tema del claroscuro a una expresión muy interesante y muy suelta es José Muñoz. En mi opinión, lo que va cambiando es el dibujo. El dibujo se va como soltando y de la mano del dibujo ese claroscuro. Y bueno, y después, bueno, se va tornando todo más plástico, me parece, más para el lado de acá contemporáneo y además se va como viendo influenciado por otras expresiones artísticas o inclusive tecnológicas. Lo tecnológico debe impactar mucho, me imagino. Sí, ahora se consume, o sea, mucho, muchas de las cosas están en la red y bueno, nada, afecta. Y hay animaciones, series de televisión, sí, también, o sea, te influencia todo eso. ¿Vos elegís, Delius, cuando haces una historieta en blanco y negro o en color? Por eso, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿qué es lo que te hace decidir ir por un lado o por otro o es más espontáneo? No, lo pienso, lo pienso. No sé, son dos dramatismos diferentes. Me parece que el blanco y negro uno puede jugar más. Me parece que el blanco y negro, no sé, para mí uno puede entrar al trabajo de la historieta por el blanco y negro, después ir al color y una vez que uno navegó el color y entendió todas las posibilidades que da la cosa cromática, se vuelve al blanco y negro de otra manera. Porque de alguna manera el blanco y negro es una traducción de esos valores cromáticos. Y la elección es, o sea, es esa, creo que por un tema de dramatismo, de oscuridad, de pesadez en el relato. Me parece que el blanco y negro ofrece todas esas posibilidades y el claro oscuro, desde luego, a la hora de contar una historia. Entonces, es como más grave. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Delius, esto que decías, esta relación entre el claro oscuro y el color, ¿qué pasa con el guión? Porque yo sé que vos tenés historias propias y también has trabajado con historias de otros autores y autoras. ¿Qué pasa? ¿Cómo se decide? ¿Qué pasa como en ese proceso? ¿Qué diferencias notás? ¿Cómo se arma la imagen en ese trabajo conjunto cuando la historia la arma otro? Yo, o sea, lo que creo es que siempre lo más importante de todo es la idea. O sea, va antes que el dibujo, antes que la representación, antes que nada. Y de la mano de esa idea va después cómo uno lo quiera resolver. En el caso de adaptar un cuento o algo, lo que un autor hace es hacer una lectura y tener un punto de vista y tratar de, con su trabajo, reflejar ese punto de vista. Entonces, qué sé yo, algunas cosas son editadas y tal vez se le sacan importancia y se realzan otro tipo de cosas que son a las que el autor quiere apuntar o la persona que está haciendo la adaptación quiere apuntar. Y me parece también que la relación entre imagen y texto tiene que ser complementaria. O sea, no tiene mucho sentido que digan las dos cosas, las dos expresiones, lo mismo. Porque es redundante. O sea, creo que uno puede construir un clima que también, junto con la idea, es otra de las cosas como más importantes. Puede construir un clima solo con imágenes y tal vez breves palabras. Brescia hacía mucho eso cuando adaptaba, no sé, a Quiroga o a Poe. No tiene sentido transcribir el texto tal cual está. Tiene sentido, bueno, apropiarse de ese texto, transformarlo en imágenes, decidir cuáles son las escenas o los momentos que a uno le parecen claves, que es donde ahí está lo que yo quiero decir y, bueno, representarlos, dibujarlos. Vimos en algún programa la obra del Matadero que la hizo Brescia, ¿no? De Enrique Brescia. De Enrique. Escúchame, acá vemos un gráfico tuyo del Don Quijote, estamos viendo, que lo tenemos aquí. Te quiero hacer una pregunta como, o sea, ¿toda obra literaria es traducible a la historieta? ¿Todo es traducible a la historieta? Dejame que te hago una pregunta, te la sumo, más metafísica. ¿Todo es dibujable? sería la pregunta. ¿Todo es dibujable? Y creo que sí. ¿Por qué no? Tal vez, o sea, hay cosas que son más difíciles que otras, hay conceptos, bueno, vos sabrás, o sea, conceptos filosóficos o más abstractos, que, y bueno, ahí son más complicados, pero creo que, no sé, también están las artes abstractas que pueden representar eso muy bien también. Entonces, me parece que, no sé, o sea, yo la verdad no la tengo, pero mi actitud podría decirte que sí, yo prefiero pensar que sí. ¿Tuviste alguna frustración con algo, con algún tema que vos dijiste en tu carrera? Quiero trabajar esto y no pude porque sentí que no, la limitación o siempre le encontraste la vuelta? Sí, las limitaciones son lo primero con lo que uno se encuentra, me parece. El asunto es tratar de navegarlas, de investigarlas, de encontrarles la vuelta y de tratar de representarlas visualmente, sí, limitaciones hay, y nunca va a estar, por eso se habla de traducción, me parece, que nunca va a estar representado 100% la obra del autor tal cual y es fiel, fiel, y además no es la gracia, o sea, tampoco. O sea, el texto ya está, ya lo escribió el autor y está perfecto, es esa obra, y lo que uno hace es una interpretación de eso. Ahora te hago una pregunta, Delius, ¿qué pasa? Porque vos estás hablando de tu trabajo en el dibujo junto con el de algún autor, pero siempre tenemos esta imagen del historietista solo en su escritorio. ¿Qué pasa con el trabajo con otros historietistas? ¿Hay trabajo conjunto? ¿Hay intercambio? ¿Cómo se da eso? Sí, hay trabajo conjunto, hay intercambio, y tengo una amiga que dice que dibujar todos juntos sube la energía chi. Sí, me parece que es verdad. Sí, es buenísimo dibujar de a grupos, está un poco, me parece que así se surfea mejor la soledad. Hay muchos dibujantes también que comparten estudios de dibujo, es una manera muy interesante de llevar esa soledad, y sí, reunirse periódicamente con colegas a dibujar, a trabajar o a compartir un proyecto es algo que suma un montón, no sé, uno evoluciona, puede ver otros puntos de vista, se replantea a los propios también, absorbe cosas de los demás. Bien, te hago esta pregunta en conocimiento de que vos integrás un grupo de historietistas, y me gustaría que nos cuentes, para también pensar de qué manera los chicos pueden llevar adelante sus historietas, que nos cuenten qué es un fanzine a la carta. El fanzine a la carta fue una acción, un proyecto que a nosotras se nos ocurrió hacer en una muestra que tuvimos en Proa, que se llamaba Long Distant Relationship, y nuestra idea fue dar, o sea, que la gente se pudiera llevar su propio fanzine. O sea, teníamos, en la muestra tratamos de visibilizar el trabajo de un montón de mujeres historietistas, tenía muchas partes la muestra, una parte histórica, bueno, y en la parte así contemporánea, dijimos, bueno, vamos a invitar a todo el mundo, todas las mujeres historietistas que quieran participar, y les dimos un tema, que era el arte, y les dijimos que elaboren una página. Entonces, no sé cuántas mujeres mandaron, como 150 trabajos recibimos de todas partes del mundo, y los editamos en plieguitos. Un plieguito es una hoja a cuatro, que uno la puede doblar a la mitad, el fanzine clásico es así, o sea, es una hoja fotocopiada, frente y dorso, que se dobla, se abrocha, es muy fácil de hacer, es una re linda actividad para los chicos, los adolescentes, nosotros los adultos también lo hacemos, eso está buenísimo, y bueno, editamos en cada plieguito, poníamos cuatro trabajos diferentes, cuatro horas diferentes, dos en frente, dos del lado del frente, dos del lado de retiración, y estaban los pliegos dispuestos en una mesa, entonces la gente iba pasando y podían elegir hasta cinco pliegos y una tapa. Entonces, después de que circulaban, llegaban hasta el final de la mesa y se abrochaba ese fanzine. Hermoso. Entonces, cada uno se llevaba un fanzine para el caso, digamos, que lo había elegido uno, o no podíamos editar un tocho así con 150 trabajos, entonces preferimos que fuera así, o sea, había muchos pliegos, creo que eran 37 pliegos diferentes, y bueno, nada, con eso la gente se armó. Entonces, fue re linda la acción. Gracias. Gracias por tu presencia hoy, la verdad que los chicos y chicas que están escuchando se llevan muchas ideas, y bueno, y van a buscar tu obra, seguro, que eso está buenísimo también. Gracias, Delius. Qué bueno. Qué alegría, Darío. Bueno, un saludo entonces. Un saludo para ti. Chao, Delius, saludos. Bueno, chicos. Che, qué interesante. No sabía, la tenías guardada esa, la del fanzine a la carta. Me parece genial, y además el tema que toman, esto de poder dibujar sobre el dibujo, dibujar sobre el arte, también es un modo de mirar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Excelente. Bueno, se terminó tu participación. Se nos terminó. Nos vemos en una semana. Nos vemos en una semana. Nosotros nos vamos al recreo, se viene la clase de historia hoy, y con este video, como venimos repitiendo, para ayudar a los adultos mayores en sus trámites en cuarentena. Lo vemos, y cuando volvemos, revolución cubana con la profe Carla. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acercate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones, hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por cuatro números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones barra Adelantos. Seleccioná el tipo de cuenta, por ejemplo, Caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca Otro importe. Y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2300 o 5800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de tres letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retirá el dinero, el comprobante y chequeá que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequeá que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Bien, este nuevo bloque, nueva materia. Cambiamos de materia, nos fuimos de artes visuales y nos metemos con el mundo, el fascinante mundo de la historia, con la mejor profesora de historia de la Argentina. Bueno, gracias. Bien, bien ahí. Gracias por esta presentación, no me la esperaba, la verdad. Carla y Antorno, ¿cómo te va? Bueno, bien. ¿Vos, Darío, cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la última vez que estuviste, estuvimos viendo la Revolución Rusa, nos metimos con el mundo de las revoluciones. Hoy nos toca la Revolución Cubana. La Revolución Cubana que la estuvimos anticipando, la estuvimos mencionando hace ya un tiempo, ¿no? En distintas clases, hoy nos vamos a meter de lleno en este tema que es súper apasionante y, bueno, de mucha actualidad también, ¿no? Primero de enero de 1959. Primero de enero de 1959 es la fecha en la que se produce, digamos, la entrada de los revolucionarios en La Habana y, bueno, es el comienzo del proceso revolucionario. Y ahí al toque de Estados Unidos, ¿no? Lo más impactante siempre es la Revolución Comunista a kilómetros tan cerca del mundo. Justamente la Revolución Cubana junto con la Revolución Rusa, como vimos en la clase pasada, son revoluciones que van a implicar un cuestionamiento al orden capitalista, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Y va a ser la llegada a la región de las ideas. Totalmente. ¿Qué características tiene la idea de revolución? Cuando hablamos de revolución en sí, más allá de la Cubana, ¿qué trae? Como concepto. Como concepto. Bueno, pensemos a la Revolución como una aceleración del tiempo histórico y tenemos que pensar a la Revolución como un proceso que tiene distintas fases, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hoy es empezar a pensar justamente qué pasaba previamente a la Revolución, poder insertarla en un contexto y poder pensar, digo, cuáles son las condiciones que hay en un lugar, en este caso Cuba, para que se dé un proceso revolucionario. Lo que hay en la idea también de revolución es como un corte abrupto en las condiciones y que esa interrupción da lugar a un mundo nuevo. Por ejemplo, las revoluciones comunistas siempre hablan del hombre nuevo, del mundo nuevo. Todas las revoluciones en sí tienen esta idea de construcción del hombre nuevo porque justamente implica, bueno, pensar un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden de las cosas. Es muy loco porque la palabra remite en realidad a la esfera, a la astronomía, ¿viste? Que la palabra revolución refiere, o sea... La Revolución Copernicana, ¿no? Tal cual. Se empieza a pensar en referencia a eso, una transformación total de paradigma, de mentalidad. Por eso todos los procesos revolucionarios implica esta transformación, esta construcción de un nuevo sujeto que pueda pensar el mundo desde ese lugar. Y sin embargo, esto es para molestar nada más, ¿eh? Y sin embargo, se hablaba de la revolución de los astros, que es la revolución que hacen los planetas cuando giran, que en ese caso la revolución del planeta son, digamos, las vueltas que da alrededor del Sol. O sea, que en realidad no hay interrupción, sino que hay siempre como un retorno a un tiempo anterior. Bueno, eso es interesante y también es pensar filosóficamente la revolución tiene un poco de esto, porque la revolución no es un momento que sea de un día para otro, ¿no? Tal cual. Sino que son, digamos, procesos. Son procesos y justamente la revolución cubana lo que va a hacer es recuperar ciertas tradiciones ya existentes previamente. No es que nace el primero de enero de 1959, sino que se recuperan tradiciones incluso del siglo XIX y es lo que vamos a explorar un poco en la clase de hoy. Contanos cuál es el contexto entonces de la revolución cubana. Bueno, el contexto es un contexto que nosotros ya estuvimos hablando en las clases anteriores, que es el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Nosotros pensamos a la Guerra Fría como este enfrentamiento ideológico que hay entre dos bloques, el bloque oriental, que lo voy a poner acá, que representa el mundo bipolar de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y por otro lado Estados Unidos que van a ser las representantes de estos dos universos ideológicos que se van a enfrentar, que van a conformar, como dice Darío, este mundo bipolar en donde las distintas, las dos potencias, bueno, van a enfrentarse no de manera directa, sino que se van a enfrentar de manera indirecta en distintos lugares. Yo acá traje un mapa como para que veamos esta división del mundo, para que veamos los espacios rojos son los espacios controlados por la Unión Soviética y los espacios azules son los espacios controlados por Estados Unidos y las áreas de influencia. Y acá donde ves, por ejemplo, acá vemos una cruz roja, son levantamientos o movimientos guerrilleros. Claro, que se dan en el seno de los países capitalistas. Claro, que se dan en los países capitalistas y que están influenciados por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acá está muy bien en el mapa esto que vos decís, como que está lo que se llamaba el primer mundo, el segundo mundo, que es el mundo de la Unión Soviética, el primer mundo es el mundo del capitalismo y el tercer mundo vendría a ser todo ese resto donde ambas formas de concebir lo social entran en pugna. Entran en pugna y empiezan a ser territorios de disputa por estas potencias. Entonces, bueno, este mundo bipolar va a tener algunas características. Por ejemplo, en el año 1949 se va a formar, Estados Unidos va a formar la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar que lo que va a hacer es aglutinar una serie de países del mundo capitalista que van a tratar de contener de manera militar el avance o el posible avance, porque también esto es interesante, la Guerra Fría, no solamente el avance, sino la posibilidad de un avance futuro. Entonces, empiezan a construir organismos que buscan detener o contener el avance del mundo soviético sobre el mundo capitalista. Por otro lado, dentro del mundo soviético, se crea el Consejo de Ayuda Económica Mutua, que es el Comecom, y el Pacto de Varsovia, que va a ser un pacto que van a ser los países aliados al mundo soviético y que va a definir de alguna forma la organización del mundo. ¿Está bien decir, con la idea del mundo bipolar, que el mundo en este momento estaba dividido en dos? Es mucho. Mirá que buena pregunta. En realidad el mundo estaba dividido en dos, pero siempre tenemos distintas alternativas o distintas propuestas o propuestas mixtas, por ejemplo. Entonces, digo, para estudiarlo sí, pero cuando vamos a los estudios de caso, pensar, por ejemplo, América Latina, es bastante complejo, no es tan una cosa o la otra. No es tan reduccionista. No es tan reduccionista. Además, nace toda la alianza de países no alineados, que lo que buscan es, uno no sabía hasta dónde creerles, pero buscaban una tercera posición, tal cual. Bueno, y en este contexto, ¿qué pasa en Cuba? Bueno, en este contexto acá tenemos, bueno, yo traje algunas imágenes como para que veamos esta representación del enfrentamiento entre los dos bloques. Acá, por ejemplo, tenemos a Kennedy y a Khrushchev, que están como jugando una pulseada en el marco de la guerra de los misiles. Ahora lo vamos a ver un poco eso más adelante sobre la Revolución Cubana. O, por ejemplo, acá caricaturas sobre la Guerra Fría, ¿no? Acá, digamos, esto es un poco también lo que circulaba en la época, que representaba un poco esta cuestión del enfrentamiento ideológico. Bueno, a ver, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba vamos a tener una situación particular. Si bien Cuba va a ser reconocida, o sea, hoy en día nosotros reconocemos a la Revolución Cubana como un cuestionamiento al orden capitalista y la ubicamos dentro del paradigma marxista, en sus orígenes no fue marxista, sino que se alinea con la Unión Soviética recién en 1961, frente a algunas cuestiones que van sucediendo con Estados Unidos. Bien, vamos a ir viendo en este video los antecedentes de la Revolución Cubana y lo explicamos a la vuelta con Carla. Revolución Cubana La historia tendrá que contar con los pobres de América. 1868. El inicio. El 9 de octubre de 1868 comienza en el ingenio azucarero La de Mahagua la Guerra de los Diez Años, cuando la clase baja cubana y algunos terratenientes deciden terminar con la colonia española y con la esclavitud. Pero el sentimiento independentista no es tan maduro y se firma la paz antes de conseguir el objetivo. Surge un nuevo pensamiento revolucionario que se consolida en José Martí, célebre escritor y político cubano. La ideología de Martí consistía en el fin del dominio colonial español, lograr la unidad de todos los cubanos en una república y paralizar el expansionismo estadounidense que ya invierte millones en el azúcar, el tabaco y la minería cubana. Martí reúne en Nueva York a veteranos de la guerra de los Diez Años y funda el Partido Revolucionario Cubano, que en 1895 impulsa la guerra independentista, una guerra que le cuesta la vida a Martí. 1902. La República de Cuba. Como una Cuba independiente puede hacer peligrar las inversiones estadounidenses en la isla, en 1898 los Estados Unidos intervienen en la guerra independentista y terminan de derrotar a España. Respaldados por su victoria, los Estados Unidos ocupan la isla. Los cubanos se ven obligados a optar por aceptar una ocupación lisa y llana de los estadounidenses, obtener una república solo supervisada por ellos. En 1901 se sanciona la nueva constitución cubana, en la que los Estados Unidos se reservan el derecho de intervenir directamente en la isla si consideran que se están violando derechos o libertades. Así, con una disimulada violación a las libertades cubanas, se crea la República de Cuba. La isla simplemente ha cambiado de dueño. Ya no son los españoles quienes la explotan. Es muy fuerte saber que Cuba fue de las regiones americanas de las últimas en independizarse de España. Una de las regiones que se independiza al final del periodo es Cuba y Puerto Rico, son de los últimos territorios que se independizan de España a fines del siglo XIX. La independencia de Cuba es en 1898. Perfecto. ¿Y cómo era? O sea, ¿qué pasa con Cuba a principio de siglo XIX? Bueno, la situación con Cuba es bastante particular. Como vimos en algunas clases anteriores, cuando nosotros pensamos en los procesos de independencia hispanoamericanos, vemos potencias como Gran Bretaña, que influyen, digamos, en esta independencia, porque encuentran intereses económicos en esos territorios que están ayudando a independizarse. Bueno, con Cuba va a pasar lo mismo, pero con Estados Unidos. Estados Unidos va a apoyar el movimiento de independencia de Cuba con respecto a España porque va a tener intereses comerciales, intereses económicos en la región. Perfecto. Y esa es la relación, digamos, fuerte que se da entre Cuba y Estados Unidos. Por eso también es tan impactante cuando se da después la revolución. Claro. Bueno, por eso. Porque se sale, algunos autores hablan de la construcción de un orden neocolonial. Claro. ¿No? Neocolonial significa, a ver si lo escribí bien. Ahí, entre el pacto de Varsovia y demás. El orden neocolonial implica que un país es independiente en términos políticos, pero en términos económicos sigue dependiendo de otros países. Digamos, es un concepto, es una categoría que se utiliza para pensar las relaciones de dependencia entre los países luego de su independencia original. Vimos algo en el video de la figura de José Martí, pero ¿nos querés agregar algo? Bueno, la figura de José Martí es muy importante. Como recién mencionábamos hace un rato, las revoluciones no se dan de la noche a la mañana. No es que se dan tampoco así repentinamente, sino que recogen ciertas tradiciones. Desde principios del siglo XIX en adelante, nosotros vamos a encontrar en Cuba distintos movimientos que van a impulsar las luchas por la independencia. Una de esas luchas por la independencia va a ser, una de las figuras presentes en esas luchas por la independencia va a ser la figura de José Martí, que es un poeta, que también va a publicar escritos políticos muy interesantes. Escribió un ensayo político que se llama Nuestra América, lo publica en 1891. Y él es uno de los primeros latinoamericanos en identificar algo que posteriormente se conoce como imperialismo, la idea del imperialismo norteamericano. José Martí va a hablar del tigre de afuera en ese escrito, que es muy interesante, para hablar de una especie de animal, un depredador, donde va a identificar los intereses extranjeros en la independencia cubana. Y bueno, va a ser referente posteriormente, ya en 1959, va a ser referente la figura de Martí para pensar en la construcción de un nuevo orden. Qué impactante, ¿no? ¿Cómo lo vas explicando? Cómo, en realidad, una Cuba dependiendo de España, un Estados Unidos que se alía con el pueblo cubano para la independencia, pero con un interés que en nombre de la supuesta independencia de Cuba va por otro lado, tiene que ver con la conveniencia para Estados Unidos de una Cuba neocolonizada, como decís vos, ellos dirían en alianza. Claro, porque es una Cuba independiente de España, pero que comienza a tener relaciones económicas y políticas muy intensas con Estados Unidos. De hecho, la independencia de Cuba se da, como recién dije, lo voy a poner por acá, en 1898, y en 1901 se va a firmar, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, una enmienda que se conoce en la historia como la enmienda Platt, que significa, esta enmienda que se va a firmar, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, y se va a firmar para Cuba, lo que va a implicar es la injerencia de Estados Unidos en la política cubana. Es decir, que Estados Unidos se convierte en el tutor de la democracia cubana, de alguna forma. Entonces, si había algún hecho que a Estados Unidos le hiciese ruido con respecto a la organización política y económica, ellos tenían la posibilidad de intervenir, pero ya estaba, digamos, presente en la propia Constitución. Vamos a seguir viendo el video que empezamos a ver y que nos vamos a seguir viendo cómo nos vamos acercando, en realidad, a 1959, más antecedentes y próximo ya a la Revolución de Cuba. En 1902, asume sin elecciones el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma. Su gobierno formaliza los vínculos de la dependencia impuesta por los Estados Unidos, que se benefician económicamente. La falsa independencia no ha traído ninguna mejoría para las clases bajas. En las plantaciones se sigue explotando a los trabajadores. Y en las industrias, el incipiente proletariado apenas tiene un salario decente. Se sucede en los presidentes y las intervenciones de los Estados Unidos, pero la realidad social nunca cambia. En 1920, cae el precio del azúcar y Cuba sufre una tremenda crisis financiera. Ese mismo año se realiza el primer Congreso Obrero Independiente. Y surgen movimientos intelectuales y estudiantiles de izquierda y antiimperialistas. En 1925, toma al poder Gerardo Machado, un dictador autoritario y represor que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y ataca duramente a sus detractores. Surgen las protestas y dos huelgas generales en 1929 y 1933. Machado huye del país mientras que sus seguidores son perseguidos. El poder recae en una pentarquía que nombra un nuevo jefe de ejército. Su nombre es Fulgencio Batista. Nombre. Fulgencio Batista y Saldívar. Lugar y fecha de nacimiento. Veguita, provincia de Holguín. 16 de enero de 1901. Origen social, bajo. Oficio, militar. Datos destacados. Ambos padres lucharon contra España por la independencia. Batista reprima a los opositores, sobre todo a los comunistas de las centrales azucareras. En 1940, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, la pentarquía llama a elecciones. Batista es elegido presidente y gobierna Cuba hasta 1944. A partir de 1944, los gobiernos se caracterizan por su corrupción y por un mayor acercamiento a los Estados Unidos y a los grupos económicos que invierten en la isla. Nace la oposición en Cuba y se fortalece en las organizaciones estudiantiles. Y en 1945, ingresa a la universidad un joven que cambiará el curso de la historia. Fidel Castro. Nombre. Fidel Alejandro Castro Ruz. Lugar y fecha de nacimiento. Virán. Provincia de Holguín. 13 de agosto de 1926. Origen social, alto. Oficio, abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. En 1952 vuelve al poder el dictador Fulgencio Batista y tenemos, también estamos viendo ahí en el video, la aparición de la contrafigura que va a ser Fidel Castro. Fidel Castro Ruz, sí, la verdad que sí. Es un personaje bastante polémico, Fulgencio Batista. Recordemos que en Cuba, en este periodo en el que estamos relatando y narrando un poco los hechos previos a la revolución, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad. También se incrementan las protestas, las protestas obreras, las protestas de los distintos sectores populares. Hay protestas incluso contra el régimen de Batista. Hay un clima bastante complejo respecto a lo político y lo económico. Fidel Castro va a ser un poco la vanguardia de la revolución. Fidel Castro va a ser una figura importante. Es un abogado que va a intervenir fuertemente en la política. Va a ser una figura muy importante porque va a dirigir posteriormente la revolución, pero nosotros ya vemos aparecer la figura de Fidel Castro. Vamos a hablar después del recreo. Me parece que sí porque es un poquito largo el tema. Dale, mantenemos un poco el suspenso, la tensión y nos vamos al recreo y cuando volvemos ya nos metemos al 1 de enero de 1959. Gracias. Antes de meternos entonces ya de lleno en lo que es la figura de Fidel Castro y los días de la revolución, vamos a ver este video que nos cuentan una instancia anterior, que es el ataque al cuartel Moncada. 26 de julio de 1953, el ataque al cuartel Moncada, que fue el ataque a una fortaleza militar programada con el objetivo, digamos, de hacer la revolución. Bien, vemos este video y volvemos con Carla. Hasta conquistar la verdadera independencia. 1953, el ataque al cuartel Moncada. Continúa la corrupción y el enriquecimiento de la oligarquía azucarera. Mientras parte de las clases media y baja se vuelven partidarias de la insurrección, estudiantes, obreros e incluso empresarios se oponen al régimen. En ese contexto, Fidel Castro reúne a un grupo de jóvenes del partido ortodoxo. Y el 26 de julio, 135 rebeldes atacan dos cuarteles en la provincia de Oriente. El cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Las fuerzas de Batista reprimen con ferocidad. Ambas incursiones fracasan y se producen bajas en los dos bandos. En palabras de Castro, el Moncada se convierte en un taller de tortura y de muerte. ¿Qué nos podés contar como de la historia de Fidel Castro en realidad? Porque, bueno, van pasando los años y se va consolidando como el líder de la revolución. Es una figura emblemática en el proceso revolucionario. Acá yo traje una especie de infografía donde podemos ordenar un poco algunos hechos interesantes. Fidel Castro recién comentábamos que era abogado, marxista. Él viene de una familia bastante acomodada, una familia cubana muy importante. Y tenemos acá algunos hechos que tienen que ver con la participación de Fidel Castro en la vida política previo a la revolución. En primer lugar, como decíamos, el 26 de julio de 1953, el ataque al cuartel Moncada, que no lo hace él solo, sino con un grupo de revolucionarios. Es un hecho que fracasa, digamos. Entonces, por este hecho va a ser llevado a prisión. Él va a hacer su propia defensa en un alegato conocido que se conoce como La Historia me absolverá. Porque él hace un alegato propio, se defiende él mismo. Es un libro que luego se edita, ¿no? Todo ese alegato se edita en formato libro. Pasa dos años en prisión, de 1953 a 1955. Luego es indultado, se va a México. En México se reorganiza de alguna forma con un grupo de guerrilleros. Y luego, el 2 de diciembre de 1956, desembarca desde el Granma. Es un legendario barco. Es un legendario barco que le han dedicado poemas y canciones, etc. Con 82 expedicionarios desembarcan en la Sierra Maestra, que es una región de Cuba, en donde ese desembarco va a tener como consecuencia que, bueno, muchos de los que desembarcan en ese proceso van a ser tomados prisioneros. Otros, muy pocos, van a poder quedarse en la región de la Sierra Maestra. Y... ¿Y qué sucede? O sea, primero, te hago una pregunta. Ahí ya está presente otro de los personajes emblemáticos que desembarca con Fidel, que es un argentino, ¿no? Ernesto Che Guevara. Che Guevara, digo, Che le decían porque es argentino y nosotros tenemos como en nuestra... El modismo. El modismo de decirnos Che. Entonces lo bautizan de esa manera. Ernesto Guevara fue un médico argentino, rosarino, que hace un viaje por Latinoamérica donde descubre un poco la desigualdad que atraviesa distintas regiones de nuestro continente. Llega a México y, bueno, conoce a Fidel Castro y al grupo de revolucionarios que están planificando la revolución en Cuba. Y, bueno, Ernesto Guevara también va a tener una serie de ideas con respecto a la lucha armada, por ejemplo, que eso es después una de las características que va a tener este proceso revolucionario, la organización de la guerra de guerrillas, de la lucha armada. ¿Pero qué sucede en Sierra Maestra? Bueno, en Sierra Maestra vamos a encontrar que se cultivaban alimentos, se criaban animales, por ejemplo, y se van a crear ahí centros de alfabetización, va a ser un núcleo a partir del cual se va a pensar la revolución. Perfecto. El primero de enero de 1959, con el Che Guevara a la cabeza, se ingresa la revolución. Claro. Tiene como, acá yo traje un poquito más como para ver la vida de Fidel, en 1956 encontramos la campaña guerrillera contra la dictadura de Batista, que va a durar 25 meses y que se va a armar en Sierra Maestra y desde la Sierra Maestra se va a avanzar hacia La Habana. Creo que yo acá traje, sí, acá traje el mapa como para que veamos que comienza desde el exilio, que desembarca en la Sierra Maestra y que desde la Sierra Maestra se va a hacer un camino hasta La Habana. Perfecto. Vemos entonces en el video que sigue justo el día de la revolución. Bueno, la revolución es todo, ¿no? La revolución es todo. La llegada de los revolucionarios. La llegada, el ingreso que, bueno, se conmemora año tras año en Cuba como el inicio de la revolución. Bien, lo vemos. Primero de enero de 1959, una corajuda nación caribeña logra poner fin a siglos de sometimiento. Los españoles primero, los varones del azúcar estadounidenses después, se dedicaron a espoliar a la perla de las Antillas hasta aquella histórica jornada en que su pueblo dijo basta y triunfó la revolución cubana. Y pensar que todo empezó con un naufragio. A fines de noviembre de 1956, el yate Granma zarpaba de México llevando a Fidel Castro y a otros 80 guerrilleros entre quienes se encontraba Ernesto Che Guevara con el imperativo de hacer caer el gobierno de facto de Fulgencio Batista. Luego de una azarosa travesía, la embarcación encalló en las costas orientales de Cuba. Perseguidos y atacados, los sobrevivientes lograron internarse en Sierra Maestra, donde establecerían su cuartel general e irían sumando adeptos. Dos años más tarde, las fuerzas revolucionarias irrumpían en Santiago y en La Habana, haciendo huir al dictador Batista. Bien, asistimos a la caída del régimen de Batista. Interesante porque cuando se produce la revolución, se va a dar en el marco de un gobierno, de alguna forma, no un gobierno, sino de una alianza entre distintos tipos de partidos que se van a unir para derrocar a Batista. Perfecto. Vamos a ver ya, entonces, en el próximo video, las primeras medidas que empieza a tomar esta alianza, este gobierno revolucionario que se hace cargo de Cuba. El nuevo gobierno revolucionario estableció como áreas de prioridad la educación, la salud y la reforma agraria. Llevó adelante, además, una serie de expropiaciones y nacionalizaciones que afectaron seriamente los intereses extranjeros. Desde entonces, el régimen cubano ha logrado resistir a las adversidades y a las represalias. También me parece que algo importante es que la presencia ahora sí sostenida de la Cuba comunista es como que desestabiliza la armonía, por llamarla así, que había en la región. El mundo bipolar se ve con la presencia de un país comunista en un lugar tan cercano a Estados Unidos, aparte. Sí, 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 totalmente. Va a transformar totalmente este mundo que estamos analizando. Como anticipábamos al principio de la clase, recién en 1961, Cuba va a decir abiertamente que va a pertenecer a este bloque, al bloque de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, al bloque oriental, y vamos a encontrarnos con algunas transformaciones. En principio, en 1961, dice abiertamente que se transforma en una revolución marxista-leninista, y en 1962 vamos a encontrarnos con la crisis de los misiles, que es lo que está retratado acá. La crisis de los misiles es el intento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de colocar misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos con la intención de provocar una guerra nuclear, básicamente. Tremendo. Es decir, que el mundo estuvo ahí de estar... Del botón rojo. Claro, de ahí por eso están sentados sobre los misiles, ¿no? Esto representa un poco el famoso botón rojo que aparece en muchas películas de época. ¿Cuál fue la reacción de Estados Unidos con...? Bueno, la reacción de Estados Unidos es, en principio va a expulsar a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, luego va a hacer un bloqueo económico que va a perdurar incluso hasta casi nuestros días. Cuba en paralelo, digo, asume Fidel Castro, que también llega hasta nuestros días. Hay que decir que el gobierno de Fidel duró casi 50 años. Sí, bueno, se convierte Cuba en un país que lo va a gobernar un partido único, en un gobierno de partido único, que también eso va a caracterizar, y va a ser el partido comunista el partido que va a controlar Cuba, digamos, hasta nuestros días. Hasta hoy. Y el bloqueo norteamericano también es una medida económica muy famosa, ¿no? Que siempre puso a Cuba en un lugar problemático. Puso a Cuba en un lugar problemático, incluso en la década del 90, con la caída de la Unión de las Réplicas Socialistas Soviéticas, Cuba va a ingresar a tener varios problemas económicos vinculados a este bloqueo que va a ser impulsado por Estados Unidos. Bien, la otra figura que nos queda, y ya para terminar, es la del Che, porque el Che a todo esto se vuelve algo así como una especie de, digamos, de emblema revolucionario para todo Latinoamérica. Va a ser una figura para todo Latinoamérica. Y África también. Va a ser una figura para los países estos que vos mencionabas al principio, los que quedan en el medio, los que no tenían como una definición bastante concreta, va a ser una figura, una figura interesante, una figura incluso hasta romántica, si se quiere, que va a ser apropiada, es un símbolo de la rebeldía, de la lucha contra el imperialismo, va a ser apropiada esta figura por distintos sectores. En la década del 70 vamos a encontrar distintas organizaciones armadas que van a encontrar en, justamente, la lucha armada que va a propugnar el Che ahora para Cuba, van a encontrar una inspiración, por ejemplo, nosotros en algunas clases lo analizamos, las fuerzas armadas peronistas y montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, también van a encontrar en el Che. Todos grupos guerrilleros. Grupos guerrilleros que van a encontrar en el Che la inspiración, digamos, para llevar adelante una política en sus países. Una cosa que me olvidé decir con respecto al mundo que cambia, qué es lo que pasa con Estados Unidos luego de la Revolución Cubana, Kennedy va a impulsar un fenómeno que se conoce como la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue un movimiento a partir del cual Estados Unidos buscaba financiar, de alguna forma, a países en vías de desarrollo, justamente como para lograr el desarrollo que impidiera el avance de las ideas comunistas en la región. ¿Esto qué significaba desde el punto de vista de Estados Unidos? Si los países de Latinoamérica logran tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, si mejoran su calidad de vida, entonces estas ideas no van a ingresar y no van a penetrar en el territorio. Ese es como el gran fundamento de la Alianza para el Progreso. Esta ayuda que va a impulsar Estados Unidos para que los países puedan desarrollarse justamente para impedir este avance del comunismo en la región. Todo esto es previo a los 70 y a lo que vimos en otras clases contigo, la irrupción del neoliberalismo. Claro, todo esto es previo. De hecho, nosotros estamos profundizando en este fenómeno porque lo fuimos destacando. Y también un poco la clase pasada, vos hablabas de las distintas lecturas del marxismo. Vimos que en Rusia se hace una lectura del marxismo, en Cuba se hace otra lectura del marxismo. Son distintas versiones que nosotros podemos encontrar en la historia y que además van a cambiar el curso de los acontecimientos. Tal vez, y con esto terminamos, la Revolución Cubana, más allá del hecho en sí mismo, ha sido una revolución que incide directamente en la historia de los últimos 40, 50 años de toda Latinoamérica. De ahí también la importancia de pensarla y trabajarla. Gracias, Carla. Gracias a vos. Por favor, nos vamos al último recreo y volvemos para el último bloque. Tenemos hoy unos poemas de Alejandra Pizarnik, maravillosos. Último bloque de Seguimos Educando y volvemos a leer a Alejandra Pizarnik. La verdad que ha rebotado muy bien. Hemos tenido un montón de devoluciones y de agradecimientos por leer poemas de Pizarnik. Un emblema para toda una generación y para muchos a los que nos gusta la escritura y la poesía. Saben que todas estas lecturas las pueden estar descargando en, ahí está el graf, en leerencasa.seguimoseducando.gov.ar Que está subido ahí mucho de este material, de estos últimos bloques donde leemos, básicamente. Bueno, Alejandra Pizarnik, me imagino que muchos están viendo el programa hoy pero no lo vieron ayer. O no vieron la clase de Mariel, la profe de lengua que habló de Pizarnik. Pizarnik fue una de las voces más representativas de la generación del 60. Nació en Buenos Aires en 1936, estudió literatura, filosofía, periodismo y pintura. Vivió en Francia en los años 60, donde fue amiga de Julio Cortázar, de Octavio Paz. Publicó a su regreso sus obras más importantes, Los trabajos y las noches, extracción de la piedra de locura y el infierno musical. Muere a los 36 años, termina con su vida en realidad. Y bueno, ahí nos dejó un montón de poemas. Vamos a leer cuatro poemas de Alejandra Pizarnik. Amantes Una flor No lejos de la noche Mi cuerpo mudo Se abre A la delicada urgencia del rocío ¿Quién alumbra? Cuando me miras Mis ojos son llaves El muro tiene secretos Mi temor palabras Poemas Solo tú haces de mi memoria Una viajera fascinada Un fuego incesante Reconocimiento Tú haces el silencio De las lilas que aletean En mi tragedia del viento en el corazón Tú hiciste de mi vida un cuento para niños En donde naufragios y muertes En donde naufragios y muertes son pretextos de ceremonias adorables Y por último Presencia Tu voz En este no poder salirse las cosas De mi mirada Ellas me desposeen Hacen de mí un barco sobre un río de piedras Si no es tu voz Lluvia sola en mi silencio de fiebres Tú me desatas los ojos Y por favor Que me hables Siempre Gracias Gracias por estar ahí Nos vemos En un próximo programa De Seguimos Educando ¡Gracias!